¿Qué tal causitas? El mundo les habla de Fusiken y esta vez estamos en un nuevo videito de top de texturas para Minecraft Java 1.18 hasta la .2 Y si, yo se que varios me han estado pidiendo que traiga un estilo medieval y ahora si, yo les estoy cumpliendo aquí Y ahora ya estamos volviendo con la actividad del canal, pero sin darle tantos rodeos, vamos a empezar a ver estas texturas En el top número 5 tendremos el Majestica y este será uno de 32 pixeles que como vemos tiene una modificación en el cielo Pero también de varios de los biomas, por ejemplo el de nieve, islas de champiñones, el bioma del desierto Y el bioma del bosque que es de lo que más me ha gustado, incluso el detalle ahí de las hojas, animación del agua, el fuego, todo está excelente Los cuadros no tendrán ningún cambio, pero estaremos viendo bloques animados, por ejemplo lo de la redstone Vemos aquí los bloques del nether, pero el portal ni el apañamiento del fuego tienen cambio Bloques luminosos y también la interfaz del cofre, del horno Y por acá tendríamos los minerales, incluso la amatista, aquí las enredaderas, en serio están muy bonitas Cristales y también aquí de otros bloques que podemos estar viendo como la madera y piedras Vamos, cambio en los bloques de lana y en otros ítems, por ejemplo ahí en las cabezas, lo que son discos, cubetas, menos el del ajolote Aquí también tendremos otros minerales, lo que serían semillas, distintas cosas, también pasamos a ver las armaduras Que solo el iron, el oro, el diamante y la netherite tienen cambio Y bueno también ahí los ítems de comida, acá pueden ver como lucen las espadas y herramientas La barra del inventario que está fabuloso Ahora pasaríamos a ver a cada uno de los mobs Y bueno te digo de que no todos van a tener cambios No sé por qué, espero que en alguna actualización le añadan Porque en serio quedaría perfecto para que no, no se sienta tan raro estos cambios Entre lo que es el diseño del texture pack y lo otro Y bueno son a la mayoría de los nuevos mobs Y también hay algunos de los antiguos que no tienen Esperemos que pronto lo hagan si quieran La stronghold y el portal del end que no tienen ningún cambio Y bueno con respecto a la dimensión se pueden notar cambios solamente en los bloques Si hay algunos que tienen un poco así un estilo 3D que eso en serio está muy bueno Pero el dragón y los endermans no presentan nada Bloques de cobre que tienen, cambio Y por último podemos ver el detalle de lo que sería la interfaz del creativo de nuestro inventario y todo lo demás En el tono número 4 tendremos el Cotericraft Y este va a ser de 16 pixeles Y con respecto al cielo, el sol y la luna serán los únicos que van a cambiar Biomas como el de nieve, islas de champiñones, el bioma del desierto Y en los bosques también podremos ver los cambios Incluso ahí estamos viendo animación del fuego Y también de lo que sería el agua que esto está genial Cuadros que lucen mucho más limpios También las cosas de rexton Por aquí hay cambios en los bloques del nether Y también incluso en el portal Y también en el apañamiento del fuego Cambio en la interfaz del cofre y otros El cambio de los minerales pero solamente afecta con los que son de piedra normal Ahí estaríamos viendo los cristales Estos bloques como lo que son de madera Ladrillos, piedras Que están Uff Los bloques de lana tampoco se quedan atrás Y ahí estaríamos viendo el cambio en los ítems Que bueno Incluso los minerales Las cubetas Acá estamos viendo las armaduras Monturas Lo que serían tintes El diseño En serio que tienen estas Está bastante bueno Y yo creo que tienen mucho acercamiento a lo medieval También estamos viendo ahí los ítems de comida Como lucirían las armas y las herramientas La barra del inventario Que está bastante bueno Ahora pasaríamos a ver a cada uno de los mobs Y aquí si la gran mayoría tiene cambios Solamente hay alguno que otro que no lo presenta Pero en serio que aquí si ya es otra cosa Ya igualito O sea yo lo veo Y aquí si ya me quedo fascinado Con varios de los mobs que pueden cruzar Y también hay cambios con los que son de las nuevas versiones Creo que resaltan mucho Vemos aquí el concepto de la Stronghold Y el cambio del portal En serio de que esto si Ya me gustó Y ya dentro del End Estaríamos viendo cambio en los bloques En los Endermans Y también del Ender Dragon El diseño de los bloques de cobre Finalmente estaríamos viendo Como luce la interfaz del creativo Y el inventario Oye cams a cams Tienes que estar dejando ya tu like Porque aún siguen los texture packs eh En el tono número 3 tendremos el Excalibur Y este es de 16 pixeles Que el cielo aquí si cambia bastante El sol y la luna también Los biomas también lucirán mejor Por ejemplo aquí el bioma de nieve Islas de champiñones que podemos ver detalles 3D Bioma del desierto Y el bioma de los bosques Que en serio luce bastante agradable Por aquí también estaremos viendo El cambio de diseño de los cuadros El de bloques y cosas que van con Rexton También los bloques que estarán en el Nether El cambio del portal También el apañamiento del fuego Lucirá mucho mejor Por aquí los bloques luminosos Y también como le siria la interfaz de los cofres Ahora por aquí estaremos viendo los minerales Y lo que si te menciono Es que habrán detalles en 3D En varios de los bloques Tendremos los cristales Y los distintos bloques de construcción Los bloques de lana no pasan desapercibidos Y estaremos viendo los ítems Ahí estamos viendo discos Lo que serían baldes Los minerales Que en serio Es que está fascinante El cambio de diseño que tienen estos Y acá también estamos viendo las armaduras Que este Bueno me gusta bastante Como lucen cada una Incluso la de nebra Las herramientas y las armas La barra del inventario va a tener su cambio Ahora pasamos a ver a cada uno de los mobs Que en serio Los diseños Tanto para los mobs neutrales Y hostiles Van a estar fascinantes Porque incluso hay algunos Que van a tener así como Otro tipo de estructura en su cuerpo Otros toques más realistas Podríamos decirlo Entre comillas Y lo bueno que aquí Si van a cambiar la mayoría Solamente he visto Que los ajolotes No lo tienen Lastimosamente Pero los demás Si iba de acuerdo Con la temática De la textura En el concepto De la stronghold Estaremos viendo cambio En los bloques Cuando entramos a la dimensión Nos estamos dando cuenta De un cambio de ambiente Pero lastimosamente Lo único que no va a cambiar Es el ender dragon Estaríamos viendo los bloques de cobre Y finalmente La interfaz del creativo Y nuestro inventario En el tono número 2 Tendremos el pixagrap Y este va a ser De 16 pixeles Y podemos ver Que el cielo Si va a tener cambios Con respecto a nubes Sol y luna Luego también Lo que serían Los biomas Por ejemplo El de nieve Islas de champiñones El bioma Del desierto Y hasta el bioma Del bosque Mira incluso Va a tener ahí Esa dinámica En las hojitas Podemos ver El agua El fuego Que lo veo Una estética Así tipo de juegos Obviamente que este es un juego ¿No? También los cuadros Que van a cambiar Los ítems de rexton Y los bloques Del nether Podemos verlos Aquí el cambio Del portal Y también El apañamiento Del fuego Bloques de luminosidad También los cofres Hornos Su interfaz Cambia Y con respecto a los minerales También estaremos viendo Un cambio muy bonito Y en serio que me agrada Bastante la estética Que tiene Los bloques de cristal Y también los bloques De construcción Como son la madera Ladrillos Y piedra Y como ya saben Los bloques de lana También están Y pasamos a ver Los ítems Ahí las cabezas Distintos objetos Las cubetas Los discos Armaduras Lo que son los minerales Acá distintas cosas Que podemos encontrar Y el diseño De cada una de las armaduras También está bastante bueno Y me han gustado muchísimo Claro que tienen Un mismo diseño Todas Solamente que la de Nedra Cambia un poco Y por estos lados También podemos ver Los ítems de comida Y acá como lucirían Las herramientas Y armas La barra del inventario Va a tener un cambio Luego estaremos viendo El cambio de diseño De los distintos mobs Y en serio Que lucen espectaculares Yo diría que les da Así como un tipo De kawaii A los animales Podríamos decirlo Pero a los mobs Así hostiles Los hace medio espeluznante Ahí puedes ver Al devastador A los ajolotes Yo no les noto Un cambio Pero a los otros mobs Si El concepto De la stronghold También acá presentará Su cambio Y por supuesto Que la dimensión Va a cambiar Vamos a tener Unos enderman Un poco más Sojones Y también al dragón Y los bloques De cobre También se verán Afectados Además Lo que sería La interfaz Del creativo Y nuestro inventario Van a lucir Así como un tipo De pergamino En el tono Número 1 Tendremos el mythic Que es de 32 pixeles Y va a tener cambios En el cielo Pero el sol Se vuelve mucho más chiquito Que la luna WTF Con eso Biomas como El de la nieve El de isla De champiñones El bioma Del desierto Y los biomas De bosques Van a lucir Espectaculares No puede faltar Aquí un cambio En los cuadros Además Que las cosas De redstone No se Me parecen Mucho más atractivas Y por aquí Estaremos viendo Los bloques Del nether Como cambia La entrada Al portal Y también Lo que sería El apañamiento Del fuego Pues se ve Genial Bloques luminosos Y también La interfaz De las distintas mesas Y hasta los minerales También van a lucir Espectaculares Los bloques De cristal Y los nuevos diseños De la madera Ahí de los ladrillos Oxidiana Piedras Todo Las lanas Por supuesto Que también Van a tener su cambio Y aquí Lo que serían Los ítems Ahí podemos ver Las distintas cabezas Lo que serían Los discos Los baldes Y mira Aquí al ojolote Como luce Se ve bien Kawaii Este man Ahí podemos apreciar Las armaduras Los minerales Distintas semillas Tintes También Como son Los diseños De cada una De las armaduras Así ya puestas Que en serio Son bien imponentes Yo lo veo Ahí con un toque Espectacular Acá los ítems De comida Como se ven Las armas Y también Las herramientas Además Lo que es la barra Del inventario Se ve muy original Acá que lo va Alumbrando y todo Y ahora pasamos a ver A cada uno De los mobs Sus diseños Cambian de todos O al menos Eso es lo que yo creo Porque mira Las lenguitas Que tienen algunos Creo que por ahí Se está pasando Y en serio Es que What the fuck Con eso Es un poco perturbador También te digo Así que Tanto no lo recomiendo Si es que quieres jugar Porque si te sale Te asusta Y ahí quedas Por favor Mucho cuidado Pero lo bueno De esto es que Hasta los ajolotes Lo que es el Glowskin La cabra Tienen su cambio Y lucen bastante buenos Y lo que es el Concepto Del estronjo Con los ojos Como lucen Está bastante bueno Y el ambiente Del end va a cambiar Porque los enderman Los bloques Y el diseño Del dragón Están espectaculares O sea Mírale cuantos ojitos Eso para que te mire bien Finalmente Tendríamos aquí Lo que es La interfaz Del creativo Y el inventario Y también Los bloques De cobre Y bueno Mis causas Hasta aquí Estaremos dejando Este top 5 De texture packs Espero que les haya gustado Un montón Así que no te olvides De dejarte un like Comentar Compartir Y si te suscribes No te vas a perder El contenido Que estamos sacando Por aquí Sin más que decir Causitas causotas El de Fusiken Se despide Así que Chaufa Chaufotas Chaufas Chaufop Márguida � G Chau 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 Chau